Es querer ocultar el sol con un dedo, ya los diputados nos quieren ver la cara de tontos. Ya somos gente preparada en su mayoría, ya entendemos de número, ya no estamos hace 60 años que éramos una bola de ignorantes, que así nos decían ellos, así nos tachaban ellos, que siempre hemos estado al tanto, lo que pasa es que éramos un pueblo de pasalón, pero ahora somos pocos los que nos atrevimos a abrir la boca, a externar nuestras opiniones para que la gente se entere de que lo que hicieron estos señores se está viendo, ahorita la gente no ha completado nada, vean los negocios en el centro, están solos, ¿por qué? Porque hay una muy mala economía, ve uno de que la gente quiere comprar pero no les alcanza con los salarios que se obtienen, haberles incrementado dos pesos al salario mínimo, esa fue una burla para los trabajadores, cuando el incremento a la gasolina es de quién sé qué tantos centavos, a la luz, al impuesto predial, bueno, ¿qué nos subió? Todos los servicios que nos brinda el gobierno del estado, ya sea federal, estatal o municipal, todos se incrementaron en un 10, un 15%, demasiado. ¿Las ventas cómo les salieron? Pésimas. Así lo, vean, haciendo frente como podemos, nada más, no hay clientela, ¿por qué? Porque la gente no tiene dinero, ahorita nosotros lo vimos en el puente pasado, a Durango fue el gran perdedor con la supercarretera, qué lástima que ahorita el gobierno no ha sabido atraer turismo de las costas hacia acá, porque Durango apenas tiene un puente y si toca quincena, todo Durango se lo topa uno en el estado de Sinaloa, entonces se ven las calles desiertas, nosotros fuimos el gran perdedor, antes de perdido se quedaba la gente de aquí mismo, Rani, la de aquí quiere estar en Durango ya. ¡Gracias!